Imagínense que en los tiempos de Calderón, aparte del fenómeno García Luna, que no se dice nada absolutamente en los medios. ¿Cómo se llevó a una marcha? No es cualquier tema, pero silencio en todos los medios, con rosas excepciones. Lo mismo en la parte del manejo de política económica. En tres años consecutivos se aprobó el presupuesto en el Congreso por unanimidad. ¿Cómo le hizo Calderón y Cárcens? Magos. ¿Cómo convencieron a 500 legisladores? ¿Sí? ¿Así? Moches. Entonces, ya no hay moches, ya no hay acuerdos en lo oscurito, ya actuamos con absoluta libertad porque no queremos ser rehenes de nadie. Queremos mantener autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política. Y no se puede gobernar un país como México, con un pueblo tan extraordinario, bueno, trabajador, noble, a partir de enjuagues y de triquiñuelas y de corruptelas. Entonces, México y su pueblo no merece eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos, porque si vienen aquí a decirme, vamos a ponernos de acuerdo. Uno para ti y uno para mí, ¿no? Ustedes uno y otro, no. Ustedes son miliones profesionales. O sea, pues ya, todo me lo dejan a mí. O sea, ¿yo tengo que hacer las investigaciones? No. O sea, pero, no, pues eso es lo que pasaba antes. ¿Cómo se constituían los consejos en el INE, en el Tribunal Electoral? Tres para el PAN, tres para el PRI, uno para el PRD. Eso me tocó constatarlo una vez, bueno, cuando nombraron a los que salieron del consejo del señor Córdoba. Bueno, estaba yo en una gira en Veracruz, Tantoyuca, me acuerdo, y ya iban a nombrar en el Congreso. Y grabé un mensaje, un video, y yo los destapé, antes de que los nombraron a los del pasado consejo del INE. Les dije, van a ser tres, tres y uno. Y así pasó. No me equivoqué, porque son predecibles, porque así era antes. Entonces, ahora, pues no es así. Estamos viviendo tiempos interesantes, no debemos de quejarnos. De acuerdo a la ley, a las normas, cuando rechazan, porque no hay mayoría calificada, para que los que nos están viendo conozcan los procedimientos, que sí los conocen, pero no todos.